El panista dijo que ningún diputado ha solicitado bonificación, pero adelantó que el panista él no estaría a favor. No se ha subido ningún tema que sea con un bonos para algún diputado. Aquí nunca se ha manejado un tema así. Estamos tratando de replicar lo que se ha venido haciendo en las legislaturas, pero no tengo conocimiento que se vaya a autorizar un bono apoyo económico a algún diputado, expresó Carlos de la Fuente. Foto, pan.org. De ninguna manera aceptaría en lo personal, yo tendría que subir un tema si alguien me lo solicita, pero definitivamente no aceptaría que se nos apoye, menos un bono, si tenemos cuatro meses de trabajo, de la Fuente señaló que aproximadamente el día 12 de diciembre los diputados estarán recibiendo su aguinaldo. En esta nota.